Ilusión y fuerza, dos objetivos que caracterizan a Nuria Font, la Coordinadora Nacional de Slalom en Silla de Ruedas, que también ha querido felicitar a la Federación por su 50 aniversario. Soy Nuria Font, Coordinadora Nacional de Slalom. El Slalom es un deporte en desarrollo de la Federación que va cayendo poco a poco pero con paso firme. Para mí es un placer poder celebrar con vosotros estos 50 años y espero que podamos seguir celebrando muchos éxitos.